¿Quieres añadir rápidamente referencias en un documento o correo electrónico? Zotero te da la posibilidad de crear una copia rápida con un golpe de ratón. ¿Cómo funciona? Simplemente debes seleccionar los elementos de la columna central y arrastrarlos a tu texto. Automáticamente Zotero te generará una bibliografía con el formato que tengas seleccionado en tus preferencias. Recuerda que para cambiar el estilo de salida debes ir al menú Editar, Preferencias, Exportar. Desde aquí puedes modificar el estilo de cita y el idioma. Y ahora te preguntarás, ¿y si en vez de una referencia quiero copiar una o varias citas? En este caso debes mantener presionada la tecla mayúsculas al inicio de la operación de arrastrar. Gracias por ver el video.